A propósito, varios centros de vacunación contra el COVID-19 en el Distrito Nacional permanecen cerrados este sábado, mientras se desconoce cuándo continuarán con el plan de inmunización para aplicar la primera dosis. Un equipo de noticias RNN hizo un recorrido por varios de estos centros, donde la presencia de pacientes y personal médico era nula. Se espera que este lunes continúe el proceso de vacunación. Más de 800 mil dominicanos han recibido al menos la primera dosis, según reportan los datos estadísticos.